Está abierta hasta el 30 de junio, es una convocatoria para todos quienes quieran participar con algún proyecto artístico. El título de la muestra es Patagonia, Tierra de Volcanes. Y se enmarca en un proyecto de extensión de la Universidad Nacional de Río Negro, que surge en Bariloche, pero también con algunos participantes de Bolsón. La idea es hacer unas muestras, tanto acá en Bariloche o en Villa Langostura, donde se visibilice a través del arte esta problemática con la que convivimos desde siglos, que son los volcanes y las erupciones y todo lo que los volcanes representan, sobre todo a nivel social es lo que se refleja en el arte, pero también puede ser a nivel biológico. La idea es que está abierta a proyectos de distinta índole, no solo fotografía o pintura, también instalaciones, bueno, todo tipo de proyectos. Hay una página web donde se puede averiguar más sobre el proyecto, que es volcanes.com.ar, y allí están las bases de la convocatoria. Y si no, también pueden mandar un mail a arte.volcanes.com.ar para solicitar más información personalizada. Buenísimo. Entonces, las inscripciones son hasta el 30 de junio. Hasta el 30 de junio. Arte.volcanes.com.ar ¿Van a circular por distintas ciudades también? ¿Cómo va a ser Gaby? Claro, la muestra se inaugura a mediados de agosto en Bariloche, va a estar allí 15 días, después va a venir a Bolsón otros 15 días, la primera quincena de septiembre, estará acá en la Casa del Bicentenario y también en la Universidad de Río Negro. Y, bueno, ya de Villa Langostura falta confirmar. Pero va a haber también una obra de teatro, distintas, algo de música, o sea, distintas versiones dentro de todas las ramas artísticas. Claro. Y está organizado por la Universidad de Río Negro, C. Andina. Sí, sí, por un proyecto de extensión que surge en Bariloche y con miembros también de acá del Bolsón. Buenísimo. Bueno, así que todos los que quieran participar de la región lo pueden hacer. Lo pueden hacer. Pueden llamar, si no, al 4455-455. o a través de la página web, la repito, volcanes.com.ar. Allí están todas las bases de qué se trata el proyecto y cómo participar. Gracias por la difusión y a los que estén mirando, anímense a proponer algo.